Buenos días, mi nombre es Sebastián Gómez y mi compañera es Gina Estrada y les vamos a contar un poco acerca de las habilidades del pensamiento. ¿Qué son las habilidades del pensamiento? Son todos los procesos adquiridos en una información que sirven para resolver problemas o simplemente donde usted es capaz de manejar un tema con varios conocimientos, usted lee, puede explicar y etc. Esto tiene varias clasificaciones, lo cuales son la relación, la descripción, la comparación, la clasificación y por último tenemos la clasificación. ¿Pero qué entendemos por observación? Son todos los conocimientos adquiridos auditivamente, visual, por el pato o simplemente por el tacto. ¿Qué es la clasificación? La clasificación es cuando usted clasifica información y usted sabe escoger cuál es la buena y cuál es la mala. ¿Qué le sirve y qué no le sirve? ¿Qué entiende usted por comparación? Comparación es básicamente las diferencias donde usted note las semejanzas. ¿Qué entiende usted por descripción? Que es algo muy común en un tema. Y por último tenemos la relación, que es básicamente la recopilación de la comparación y de la observación. Nuestro compañero Sebastián le habla sobre los tipos de pensamiento. Tenemos el pensamiento analítico, que es en el cual revisamos la información que tenemos y analizamos cuál es la mejor decisión que podemos tomar. También tenemos el pensamiento racional, que es el cual nos dicta la razón, que se basa en el conocimiento previo y la mejor decisión que podemos tomar frente a cualquier situación. Y también tenemos el pensamiento lateral, es aquel que se puede aplicar de una forma creativa y manual, como los juegos o actividades didácticas. Buenos días, mi compañera y yo vamos a continuar con las dimensiones y las estrategias del aprendizaje. Entre las dimensiones tenemos cinco existentes. Tenemos la problematización, que es donde sacamos las características de cada concepto. También tenemos la adquisición y organización de la información, es donde cada uno organiza la información que ha adquirido y la cual lleva en su propio aprendizaje. También tenemos el procesamiento de la información, que es donde ya llevamos un proceso sobre todo lo que se ha estudiado y donde ya lo llevamos en nuestra vida. También tenemos entre las dimensiones la aplicación de la información, en donde en nuestra vida cotidiana ya aplicamos todo lo aprendido y se lleva a cabo de una mejor manera. También tenemos la conciencia de la información del aprendizaje, en donde ya cada cosa aprendida se maneja de una mejor manera y tomamos conciencia de todo lo aprendido. Después de estas dimensiones tenemos a nuestra compañera que nos va a explicar sobre las estrategias del aprendizaje. Las estrategias del aprendizaje son la forma en que enseñamos y la forma en que nuestros alumnos aprenden a aprender por ellos mismos. Dentro de las estrategias del aprendizaje tenemos utilizar presentaciones multimedia, ya que hay personas que se les facilita la información de manera visual o auditiva, hablar menos para que los estudiantes piensen más, pensar en voz alta frente a los estudiantes, fomentar la colaboración, organizar debates, estimular a los estudiantes para que dominen el paso a seguir, solicitar a los estudiantes escribir diálogos constructivos y pedir a los estudiantes que evalúen los trabajos de los demás. Estamos en la institución educativa Julia Restrepo. Hoy queremos darles una pequeña introducción sobre cómo los alumnos aprenden, cuál es la mejor forma de ellos aprender, recolchando, colocando cuidado, reescribiendo, resumiendo, en fin. A continuación vamos a hacer una encuesta en el grado sexto. Cuando todos los puntos de una, cuando todos los puntos de una de ellas, me siento, magistral, estas dos palabras, son equidistantes. ¿Qué significa el prefijo X? ¿Para quién le estudia cuál es la forma más fácil de aprender? ¿Con imágenes y con videos o con el profesor de Dios que se me ha conocido el tablero? ¿En las tres? ¿En las tres? ¿En las tres? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.